Mi nombre es María Antonieta Salinas Barandearán, estoy en la lista 1 de la zona 6C del distrito de Miraflores. Estamos candidateando con nuestros amigos como secretario Javier Villena y la señora como vocal Dalmacia Ruiz. Mis propuestas son las siguientes. Siempre pensando en el vecino, en la niñez, en el adulto mayor, creando ciertas actividades como ser un boulevard en la avenida Arequipa con artistas, plásticos, poetas, escritores, músicos, para que la cultura siga siendo las ventajas para nuestro distrito. También contar con el apoyo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, contando con más cámaras, iluminación, con la Gerencia de Obras para que también se regule el mantenimiento de las pistas y la señalética con mayores semáforos inteligentes. También contar con el apoyo de médicos en general como ginecólogos, nutricionistas, pediatras, neumólogos, debido a que nuestro querido Miraflores es una zona de alto riesgo en cuanto a enfermedades gripales. No se olviden que el día sábado 8 estamos esperándolo para contar con el apoyo para mejoras de nuestro distrito. Muchas gracias. Gracias.